Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara Estara la pena al aire, pero que no la olvidara Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara Mi madre me dijo a mí que cantara y no llorara Mi madre me dijo a mí que cantara y no lloraba Mi madre me dijo a mí que cantara y no lloraba Mi madre me dijo a mí que cantara y no lloraba Mi madre me dijo a mí que cantara y no lloraba Mi madre me dijo a mí que cantara y no lloraba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!